La ley federal de remuneraciones de los servidores públicos Elimina la pensión mensual que recibían los expresidentes, ¿sabes, cuándo se estableció este beneficio? Esta pensión se estableció en 1976, durante el gobierno de Luis Echeverría, en el cual se acordó que los expresidentes tendrían a su disposición 78 elementos del ejército y marina para sus servicios generales. Para 1987 el presidente Miguel de la Madrid emitió un acuerdo presidencial por el cual los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de presidente disfrutarán mientras vivan de una pensión equivalente al salario total que corresponde a los servidores públicos que ocupan el cargo de secretario de Estado, con cargo al erario. ¿Cuánto recibe cada expresidente? Los expresidentes Luis Echeverría, 1970-1976, Vicente Fox, 2000-2006, y el expresidente Felipe Calderón recibían 205.122 pesos mensuales. Calderón Hinojosa ha comentado, dona su pensión a la Fundación Aquí Nadie se Rinde, organización que se dedica a ayudar a niños con cáncer. Salinas y Cerillo renunciaron a la pensión en caso de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994, y Ernesto Cerillo, 1994-2000, decidieron renunciar a sus respectivas pensiones aunque se mantienen al apoyo del personal de Estado Mayor Presidencial, pensión a las cónyugues mientras que Sasa Montenegro, viuda de José López Portillo, 1976-1982, y Paloma Cordero, viuda de Miguel de la Madrid son las cónyuges que continúan recibiendo la pensión de sus parejas, las cual asciende a 102.000 pesos. Sin controversia legal los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo, Morena, respectivamente, descartaron que la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, pueda ser objeto de una controversia legal. Al término de la instalación de las comisiones de gobernación de ambas cámaras, Batres expresó que él no ve que dicha norma pueda ser objeto de una controversia. Está clara la esencia de la ley, veía algunos comentarios que, por ejemplo, se habla de DF cuando ya es Ciudad de México. Pero el propio transitorio 14 de la Reforma a la Ciudad de México, señala que cuando se hable de DF, se entenderá Ciudad de México, e incluso el propio artículo 73 de la Constitución, cuando habla de la deuda pública de la capital, todavía dice DF. Por su parte, Muñoz Ledo señaló que no precede una controversia legal. Lo pueden hacer. Miren, tenemos la experiencia de la Constitución de la Ciudad de México, que dijeron que no se iban a impugnar en la mitad. El 96% fue aprobado por la Corte. PAN pide revisar la Ley de la Federal de Remuneraciones en contraste. El coordinador del PAN en el Senado, Damián Cepeda, hizo un llamado a revisar la recién promulgada Ley de la Federal de Remuneraciones Servidores Públicos, porque tiene errores jurídicos. Sugiero que las áreas jurídicas del Congreso hagan una valoración rápida, y veamos la mejor manera de componer ese barco, porque está mal y creo que no vale la pena meternos en el conflicto de como si unos estuviéramos a favor y otros en contra, dijo. Aseguró también que tal y como quedó la ley es controvertible ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SSJN. El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, coincidió en que está de acuerdo con el espíritu de la ley, pero lamentó que no se distinguiera a quienes tienen un cargo de alta especialización y de seguridad nacional, vuelve a dejar sin distingo a Fuerzas Armadas, vuelve a dejar sin distingo a quienes tienen una mayor responsabilidad que se les ha exigido un grado de especialización mucho más importante, dijo.